En Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, Matagalpa, Boaco, Chontales y en algunas zonas de Chinandega y León, los agricultores ya están sacando la siembra de primera. Gracias a Dios, creo que en la mayor parte del París, el invierno está recuperando de manera muy rápida. Inclusive no hemos terminado de cerrar el periodo canicular cuando en la mayor parte del país ha comenzado a llover. Ese es un buen síntoma para poder arrancar un periodo de postrera bueno. Que a propósito es la principal siembra del ciclo agrícola e inicia durante los restantes 15 días de agosto y primeros días de septiembre. Coincidieron estas lluvias que han habido del sábado para acá con el final del periodo canicular. La gente está con entusiasmo, preparando su tierra, buscando cómo rescatar las pérdidas que pudieron haber habido en los años secos que nos tocó. Aunque según el director de Meteorología, Marcio Vaca, la canícula no se retira de manera uniforme en Nicaragua, debido a la extensión del país y la orografía del mismo, por lo que en algunas zonas persiste todavía este periodo seco explicado. Si lo vemos desde el punto de vista estadístico, podríamos decir que hoy 15 regularmente es, por decirlo y lo decimos entre comillas, pues la fecha en que está finalizando el periodo canicular. Por tanto, debemos de tomarlo más bien como un periodo de transición en donde ya a partir de hoy, pues la canícula debería de ir finalizando e incrementando los días con lluvia. Ahora los productores están cruzando los dedos para que el fenómeno de la niña que está pronosticado a entrar sea débil y así no afecte los cultivos. Lo cierto es que se avecinan los dos meses más lluviosos de todo el año. Nicaragua experimentó por dos años consecutivos bajos regímenes de lluvias que afectaron la productividad del país.